La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. Y que ahora quiero recordar, hoy mi vaso cae ante mí. Hoy mi vaso cae ante mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. La oración, los de los vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. El vivir de amor, que tú puedas atraerse en mí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!